Gracias por continuar con nosotros y vamos a hablar también de lo que se viene a partir de este lunes y de madrugada con la etapa 7 del Dakar, que va a tener algunas modificaciones, se corre en enlace desde La Paz hasta Orinoca. Para poderse trasladar a los diferentes puntos y zonas de espectadores previstos, como ustedes saben, las condiciones climáticas han obligado a hacer muchos cambios en términos de las etapas deportivas, así que vamos a anunciarles a todos ustedes dónde tenemos y dónde podemos observar la competencia, dónde estará iniciando la misma, para que podamos hacer los traslados respectivos para quienes quieran seguir la competencia. De esa manera, el ministro de Culturas y Turismo, Marco Machicao, anunció que existirán algunos cambios con respecto a la séptima etapa del Dakar 2017, misma que terminará en Uyuni, donde antes se cumplirá con el último puesto de control. Bien, largamos de La Paz, primero en enlace hasta el punto de Orinoca, a las 5 de la mañana empiezan a salir los vehículos de acá de la zona de Irpavi, lo harán a través de la zona de Aranjuez para posteriormente tomar Mayasilla y de Mayasilla hacia Chocaya. Esa será la ruta de salida, como les digo, desde las 5 de la mañana empezará el primer vehículo, algunos de asistencia ya han empezado a tomar rumbo hacia Uyuni, también de organización. Mañana se correrán 170 kilómetros de especial. La especial ha sufrido una modificación del punto de partida, iniciará exactamente en la localidad de Orinoca, a 2 mil metros o 2 kilómetros de la ciudad, del municipio, del pueblo de Orinoca. Ya se tienen previstas cuatro zonas de espectadores en el trayecto de esta etapa 7. Es decir que el punto de partida y para quienes quieran seguir la competencia y la etapa de especial, pueden trasladarse a este punto en particular. Una segunda zona de espectadores estará en la localidad de Belén de Andamarca, también del mismo municipio, Belén de Andamarca, ya ha sido en el pasado, en las versiones pasadas, parte del Dakar. Ahí tendremos una segunda zona de espectadores. La tercera zona de espectadores prevista es la localidad de San Martín, ya más al sur, ya hay camino hacia Uyuni, digámoslo así, donde tendremos una tercera zona de espectadores. Y la cuarta la tenemos en un punto intermedio, no tiene un nombre preciso, pero es un punto intermedio entre la carretera que conecta Salinas de García y Mendoza con Quillacas, con Santuario de Quillacas. Está aproximadamente a 72.8 kilómetros de Quillacas, y ahí es la meta deportiva. Es decir, estos 170 kilómetros de especial que se correrán mañana, tendrán cuatro zonas de espectadores que son las que acaban de ser descritas a todos ustedes. Del mismo modo, la autoridad se refirió a la evaluación que se hace tras los primeros días de ingreso de la competencia a nuestro territorio. Bueno, la fecha después del paso por Villazón, Tupiza, Oruro y La Paz, de lo que ha sido este Dakar 2017, podemos afirmar que hemos tenido poco más de un millón y medio de personas a lo largo de la ruta, un millón y medio de personas y espectadores que han llegado de diferentes latitudes del país y del extranjero, a hacer el seguimiento de lo que ha sido uno de los eventos deportivos más importantes, sin lugar a dudas, en nuestro país. Quiero agradecer a la población en Tupiza, en Villazón, en Oruro, en las poblaciones intermedias y aquí en La Paz, por las espectaculares recepciones que se han tenido. La gente de ASO y ustedes como medios de comunicación han sido testigos, está encantada con el país, encantada con el cariño de nuestra gente, encantada con los paisajes, con los colores que brinda Bolivia. Así que creo que han sido jornadas favorables.